que pasa pollo, soy Kirito y estamos aquí de vuelta con Igedaro y vamos a entrar en Tevamolab como dije en el ultimo episodio y bueno, vamos a hacer la propia Atacahammer y de camino a alguna creo que vamos sin healer que llamamos un Weaver, que bueno, no es que sea la polla para curar si vamos al boss, pero por lo menos por lo que vamos a hacer nos viene de puta madre así que vamos al lío vamos a limpiarlo todo vamos a caer a la librería uy 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 se me ha llegado a pasar el mod perdón ya está, vale voy a ponerle aquí que se vea voy a ir al líder voy a ir al líder ok estoy bailando yadige ¡Suscríbete! 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 ¡Moder, caña! ¡Moder, caña! ¡Cajarulio! ¡No caña ahí! Es short algo chulo. Pim 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 pim. Bú, ya ni qué. Ya guay ni chiste? Toma papilla de goma ¿Vas a venir o no a venir? Ah, por aquí Apegan fácilmente A mí me venía una copa de esto, no quiero Vale Vale, caña Vale ¿Por qué no? Vale 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 hay que copenco ¡Pipipipipipipipi! ¡Ey, me mata! ¡Ey, me mata tampoco se! Mierda Ya he pillado algo por fin, ¿cómo? Ah, que ya llevo dos Ah, ya va, y otra a mu... Ah, joder ¿Por qué te da a hacer? Venga Venga, otro me he llevado, perfecto No quiero esto Esto tampoco lo quiero ahora mismo Uff, me he matado Que chiripa ¿Pues qué pasa con esto? No Pepe, 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 pepe Pepe, pepe, pepe Pepe, pepe Pero... Tu redes el K. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¿Por qué me sigue? Ahora me curo. Dale. ¡Voy aaa! Vamos a ver si tienen ya toda la cueva, a ver si vamos a estar aquí encima y los pobres van a estar haciendo la cueva. ¡Voy aaa! ¡Voy aaa! ¡Voy aaa! ¡Voy aaa! Okey, pero vamos para adentro. Si nadie más quiere coger las de proyecta de kahame, vamos a por repos. Estaba con ganas, ¿eh? ¡Hijo de puta! Ya se metió dentro de la polla Mira que Cachón, te la salí Mira que ha cogido ya Aquí está un trozo La parda ahí Lo que ha caído Lo que ha caído Lo que ha caído Bueno vamos a Take all Y a chupas ha dicho Y lo lo dice Y lo lo dice También Lo lo dice También Eso podemos llevar Vamos a tirar Paso Ah me lo he llevado Toma ya Me lo he llevado Ya tengo esto completito Ok Second Go out And enter And go to Liberality Ay guay Vamos a ver si lo hace Por aquí No se puede salir Vamos a dar pausa el video Mientras Capullo Vas a ir a salir del grupo Le iba a decir que le iba a ayudar Y dice que no Que lo ha hecho Bueno ya está Me voy a Saturn Así que voy con la Cuec Aunque antes De salir media de la distancia Para entregar La brocue que he hecho Aquí Pues salía Aquí Vamos a ver Acabamos la deprita de Dejame Y Belly Fandango Y otro al 49 Y ahí vamos al 50 Y ya va siendo hora Ya a ver si me acabo toda Con la campaña Que tengo sin casar Todas 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 Las tengo que hacer Todas No tengo que dejar Ni una Y lo guapo Que vengo Bien Vamos Tengo esto preparado Para el 50 Que te caga la pata abajo Como no Que hoja de crítico Y como no Que hoja de Ahora que me dan esto Bueno Majibu Critico Try Majibu Y un Majibu Está claro No Ahora tengo A dos La cual mejor O el mismo Spirit Spirit Es Buen mismo Vaya Repetido Bueno Por lo menos Me lo he llevado Pero que importa Vamos a Saturn Bueno Bueno Yo tengo Saturn Vamos rápidamente A entregar la cual Para que nos den el premio Y Perfecto Eso si Os lo digo Me he tirado Y no es broma Una hora y media Con el grupo Que si Buscan un grupo Mientras Me he puesto Como he dicho Estoy enganchado A Naruto Ahora He empezado a verlo Ahora forma Parte de mi Serie que estoy viendo Y digo Mira Mientras que Busco un grupo Con el móvil Me pongo a ver Mientras la serie Una huevo Una hora y media Para formar un grupo Así que Eso si De alma Había más de seis grupos Formados Bueno Más de seis Sí Grupo Para entrar A ver Por cierto Que Que título llevo Pues esto Acuarice Me cago en la hostia HP Artama Llevo Parry HP Chica de prensa Y acuarice Voy a poner MET Y a ver Ahora tengo Cosica Porrillo Encima Una Weston Esto lo tiro Me van a dar Una cosica Esto lo tiro Abro esto A ver cual me dan Bah Que mierda Pero bueno La pondré Tampoco que sea algo Pues bueno Pues yo lo otro Ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis que ya estamos Ya queda media barra Principal para entrar Para Para ser el M50 Tengo una gana De llegar al M50 Porque no vean Estoy hasta lo venga De no le vean Ahí gala Pues además Ya sabéis Me gusta favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo De Aion Hasta la próxima Adiós Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!